y muy buenas a todos aquí Carl Enx desde Berihard Social Gaming Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo, vamos a continuar con la aventura de Lobefnoel por aquí de Apocalipsis y nada, pues acabamos de cargar vamos a ver si se ve todo correcto a ver si creo que sí, que se ve todo, vale, pues estamos de noche, así que vamos a aprovechar como no podemos ir a hacer misiones ahora mismo lo hemos dejado justo aquí donde lo dejamos antes, esto está recién puesto y vamos a recolectar materiales, porque necesitamos cobblestone madera no tanto, pero bueno, siempre coger algo de madera madera, piedra y arcilla, a ver a ver, a ver como lo hacemos hecho no nos vamos a enfrentar a quien nos venga, vamos a intentar huir siempre que podamos ya que tenemos la bici vale, a ver, antorchita voy a hacer otra que la madera micrófono, me cago, porque estaba muteado el micrófono pues muy buenas a todos, ahora que no sé por qué estaba muteado el micrófono, la verdad, lo habré pulsado sin darme cuenta muy buenas a todos y aquí estamos de nuevo, vamos a seguir la aventura de la vez en el apocalipsis nada, lo único que he dicho ha sido que estoy echando un zombie, creo y vamos a recoger arcilla, piedra y madera así que, un momento a ver, ¿de dónde sacamos la arcilla? de este hueco de aquí, por ejemplo nosotros cuando hagamos la casa la vamos a hacer allí, ¿no? sí, es una casa en anti-order o sea que toda esta zona en esta zona la puedo sacar la arcilla de aquí todo lo que podamos aprovechar la noche ahora para recoger material eso, tenemos algún puntito, tenemos un puntito se lo podríamos poner a a minero que al final minero siempre por lo menos ponerle unos cuantinos puntos al principio porque como ves a nivel 2, ¿no? hasta nivel 3 puedes hacer en un momento dado aunque nuestra movida va a ser esta bill la de fortaleza e inteligencia, pero bueno para ahorrar tiempo, ¿no? es minero, espérate, no es la beta madre la que me interesa exactamente me da más material esta pala es que hemos tenido muy mala suerte con lo de las fraguas haberlo conseguido en el primer día prácticamente y perderlo por culpa de lo del permadez de las narices pero bueno intento imaginarme que es que no lo he logrado y ya está o sea que día 5 ya sin fraguas cuidado, ¿eh? un poquito más ardilla, amigo, vamos los 200 voy a sacar todo lo que podamos porque tenemos que hacernos además la antihorda que de hecho es lo que voy a hacer ahora porque básicamente la base he echado algo ya mira, sí es un tonto ahí porque la base más o menos ya es defendible, ¿no? si no recuerdo mal ya tenemos las tres líneas, ¿no? o sea que ya el siguiente material es para la antihorda ya este volvamos a meter un flechazo aquí en el silencio de la noche que algo le dejará ya eso, quédate quietito ahí joder encima no veo a ver, ¿dónde estoy? no tienes ni idea vale solo me devuelves una joder mierda son quiero hacer cinco niveles no, seis niveles son cinco por cinco veinticinco y seis niveles son ciento cincuenta ciento cincuenta bloques que por diez cada bloque son mil quinientos eso para empezar mil quinientos es mucho, ¿eh? no llevamos ni cuatrocientos pero bueno, estamos a día cinco todavía estamos a tiempo tenemos dos noches más siempre que aprovechemos las noches para... o sea que es verdad que esto me gusta hacerlo fuera de cámara porque al final bueno, hacerlo un día para ver lo que hago durante una noche pues está guay pero es un rollo pero bueno, voy a coger el bloque la antorcha vamos a empezar la mina vale, vamos a ver es el medio, ¿no? un, dos, tres un, dos, tres ahí lo que pasa es que esta mina iniciarla va a ser durísima pero bueno toda piedra que podamos ir sacando luego ahora la carretera va a ser una mierda pero pero luego cuando lleguemos a la roca madre ahí sí vamos a poder sacar rocas piedritas buenas pero bueno yo prefiero que el suelo sea de cemento para hacer la mina en la base porque le da más estabilidad al final si no los zombies se ponen a pegar leches y a ver, tómate otro venga amigo que tú puedes obviamente iniciar la mina lo que quiero decir es que vamos a hacer un mini agujero para sacar un poco de piedra y arcilla no voy a llegar a la roca madre ni de coña yo supongo que durante el día de hoy que hacía cinco ya conseguiremos algo de herramientas o por lo menos la foragua para hacernos nuestras herramientas básicas vale, vamos a ver vamos a empezar con las escaleritas de esto dámelo porque hay que bajar ya aquí mismo o sea, sí, ahí mismo venga no arcilla también normalmente suele haber solo tres o cuatro niveles de arcilla luego ya enseguida de repente aquí hace más luz que fuera no es posible aquí está ya hemos llegado a la roca madre y esto ya si da piedra bien porque ya de doce crece un cierto rendimiento bueno esto no nos sirve esto simplemente es para iniciar o sea para hacer un poco de tiempo por la noche como no tenemos nivel para irnos a meter en una casa a hacer cosas básicamente sacar un poquito de piedra hacer algo de cobblestone estas cositas que haces los primeros días al final luego te aceleran mucho el proceso si tú por las noches puedes estar picando piedra eso que ganas luego para material las noches las puedes usar para ir tan poi pero hay que dar un poco de equilibrio yo por eso las noches me gusta usarlas para hacer minas si te obligas pues a por lo menos ciertas horas del día sacar material así hay suerte y encontramos alguna beta de algo eso siempre es importante pronto sobre todo toma 29 si esto es piedra piedra pura y dura pescado me daba un par de niveles más porque ya cuanto tenemos de arcilla son 486 y estamos ya cerca de la cifra más o menos subes haciéndomelo ya una con esta ya hacemos las dos y para arriba son lazos de hecho me pongo la escalera vamos a ir a recoger madera otra vez si necesita lo mismo también mil bueno más de mil porque solo hacer los bloques ya bueno lo bueno es que los bloques lo que cuántos son son dos son dos son dos y luego más los ocho que sirven mejorarlos que son los diez son mil quinientos también en principio mil quinientos en principio vamos a subir aquí a la colinita esta aquí hay un zombi ¿dónde estás? mira aquí no se ha dado ni cuenta la oscuridad de la noche no se ha dado ni cuenta bueno por lo menos uno casi que el más importante ¿dónde estás amiga? vamos a buscar al zombi perdida que los árboles estos de copa baja de eso son una mierda me piden ver ahí si te acercas te pillas es que no le veo desaparecido de repente vamos a ver amigo he pasado por aquí he dado la vuelta mira aquí está ya pues es un feral ven ven para acá ven para acá aquí a la carretera que te veo desde lejos es que está muy lejos no le voy a poder dar fácilmente encima en la oscuridad de la noche está ahí ay moleza vamos venga por mí ¿qué tal la base? mamansón que te voy a matar vale vale ya lo tenemos ahí vamos a subir ya tranquilamente pasa que está lejos pero confiemos en mi habilidad está lejísimo está lejísimos con este arco otro arco lo mejor si le daba pero este cuestión de suerte y no mola a ver la bici ahí ahí está ahora ya tienes que estar aquí cerca amigo ahí es lo que aguanta en el feral eso que es un feral de los debiluchos ven para acá unas cuantas flechas ¿eh? le tengo que entrillar en la cabeza para darle se cayera al suelo venga mamón muérete me vas a romper el bloque porque por aquí tiene que haber flechitas yo creo que eso es todo vale bicicleta el objetivo era los árboles pero como no nos dejan hay que buscarse la vida no oigo nada vamos a ver vamos a ver si yo he venido el bloque este algo de luz por favor hay que hacer unos mogollón de bloques podemos ir haciéndonos en 20 minutillos nos vamos a ir a hacer la misión ya tenemos la misión cogida ¿dónde está? no, no cogimos misión al final va para allá vale hay otro árbol aquí no no parece que venga nadie por los traseros la luna pedazo de luna se vaya comida vamos a abordarle en la pata de momento todos los días nos vienen animales consideran que es un entorno muy natural aquí rebella prácticamente es de día así que no hace falta yo creo que no molamos ni luz hay un cadáver ahí de un zombie esta paranoia tío usted jamás había visto un cadáver de un zombie en un árbol esta paranoia jamás pero jamás esto lo encuentras en otro sitio me acabo de quedar alucinado en esa movida últimamente estoy encontrando cosinas muy raras ¿será que este mapa ha salido especialmente raro? cuatro está lo largo el este y se acabó no sé no sé por qué no sé por qué la D sale a doquines con la D se le ha ido a la A de doquines o la C de Kabbalestown lo primero devuélveme esta movida que la necesito que la necesite ahora mete aquí todo lo que puedas esto vuelve para acá y el martillo aquí la antorcha la volvemos a dejar para dejarla tengo que detenerla ahí ah bueno no hace falta pues me la llevo entonces sí me la llevo que tenemos la otra y lo que voy a quitar es esto hay 19 flechas es que tampoco estoy usando mucho el arco la verdad así que grito tal comida bébete 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 uno de estos que no gastemos los que llevamos encima y estoy hasta por comerme la sopa vámonos podríamos ir a ver al otro vendedor pero es que no me parece un esfuerzo ahora mismo muy inútil tenemos muchas cosas que hacer muchas 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 cosas que hacer a ver por los alrededores no quiero que se activen zombies innecesarios yo creo que voy a seguir haciendo misiones de nivel 1 en principio hasta que mejoremos un poquito más la build lo recuerdo lo recuerdo ops and pills a ver estos coches creo que estaban looteados no sé el hombro de oh que izquierda más brutal vamos a entrar por aquí ¿no? venga coches eso no se puede lootear ese no ha cambiado no sé si por aquí atrás creo que sí este nada pero este sí una revistita de coches que nunca vendría mal un sandwich mozo tampoco te voy a decir que sea mala idea oh tía cuatro a la vez peña de todas partes pero por qué se ha despertado tanta gente de golpe empecemos el trabajo de hoy o sea que me canso me canso muy rápido metido eh la mamona eso de vez en cuando mola otro menos es que me mola la vila puño es divertida oh le he tumbado con un izquierdazo bueno empecemos a lootear que es a lo que venimos básicamente lo de matar zombies es el complemento complemento directo además o el complemento circunstancial simple también sería los zombies luego de eso que hayan salido tantos de golpe nos hemos hecho ya la mitad del pod prácticamente en principio no estoy ni mirando lo que estoy consiguiendo porque ya lo miraré luego venía a por medicinas pero a veces consigues cosas que no tienen nada que ver con la medicina eso en ese sentido el juego con lo del level este es muy injusto pero bueno sabemos que es así y ya está realmente aunque tengas el level esteis bajo pues la farmacia lo que no tiene sentido es que te salga arena o que te salga piedra ¿sabes? pues no tío pues no me voy a coger para dame de beber ¿dónde? está la farmacéutica anda anda ¿qué haces agachada? oye tramposa tramposa ¿no? me da una otra vez de la pared que capulla que capulla oh dos de puños dentro de la nana nos va a dar algo ¿eh? porque a nivel 20 seguro que hay algo eh chicken soap venga si no vamos a tomar el chicken soap da poca comida pero algo de bebida vamos muy cargado ya y eso no mola a ver esto me lo desguazas como no lo quiero la verdad la tampoco puedo hacer ya si mira ya puedo pues mira cártelo bueno el resto de momento la piedra la podemos tirar la tablilla no está mal tenerla siempre madre medicina dame medicina por favor botiquín o algo ahí un zombie para ir dando gritos hostia normalmente los zombies no gritan todo el rato ¿qué está haciendo? está allí el quinto pinado porque se estará pinchando con las con las esto con las cuerdas estas de pincho no hay nada más vale otro libro de puños muy bien venga que me das el de nivel 2 no no me das nada bastarda había otra habitación al otro lado puede ser sí pero vamos para lo que había no hacía falta venir esto de aquí arriba ya se ha despertado peña antes o sea que son muy 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 cargados muy buena esa ¿dónde está? ¿a un buitre? muy probablemente ¿no? no es una fiestarilla hombre pues esta de un flechazo la podemos dejar prácticamente ya sentenciada no se nos despierta antes no te levantes amiga a ver esto no esto no me toco la escopeta que no es que me guste mucho el boca de pato ese pero bueno mejor que llevarlo y tú me vas a reparar esto por si acaso vale y este es todo el loot que hay aquí en serie un poco mierda ¿no? es una misión de tier 1 pero tío una caja solo ya está the fuck what the fucking fuck the fucking fuck a ver puedo tirarme de c no voy a partir las piernas ahí sí cole está por ahí pasa que de ahí de ahí arriba había zombies os quiero decir cabe un zombie de pie que puncho que puncho de pie este no ¿no? venga de vuelta rápidamente aquí a nada con la bici estamos a nada meternos por aquí por la plazoletilla esta que hemos venido mil veces ya ya siempre terminamos haciendo los mismos caminos no sé por qué cerebro porque yo no me acuerdo de las calles pero el cerebro sí se acuerda inconscientemente siempre terminas cogiendo más o menos los mismos caminos bueno tampoco es que la ciudad sea enorme espérate te voy a dejar el split aquí y la miel debería estar ahí 1, 2, 3 4, 5, 6 7 y 8 exactamente buenas Jeng venimos aquí a que nos des cositas modificación de estrangulador de escopeta pues hombre a ver es lo contrario a lo que tiene puesto ahora mismo básicamente vamos a la nueva plata me la pela un poco la munición no tengo pistola así que voy a coger el mod a ver a ver que tienes más por ahí ministros enterrados es que eso se tarda mucho busca 1,3 no no pero este se una mina creo que era ¿no? un matraz eso para ti y el resto para mí espero que te vuelvas y me veas un momento eh espérate un momento tiene las cosas que yo quería ¿no? 3.000 pavos una pala de piedra de nivel 5 que no te digo yo que no sea útil pero que es una pala de piedra 3.000 pavos es que con 3.000 pavos vamos voy a comer muchos días para comprarme un filtro y medio esta es container amiga te va de las manos a pillar también puedo hacer huevos ya y tal o sea que es que si acaso si acaso se me haría de escopetas pero tampoco ahora me vas a obligar a comprar la parrilla eh maldita sea vale no hay nada que realmente quiera no tiene sugar boots no de momento hay que aguantar con lo que llevamos espérate no se sale por aquí bueno nada tía ahora vengo otra vez vamos a hacer la misióncita creo que quiero conseguir básicamente las herramientas pero está la cosa complicada seguimos con el con el buje este del sonido de cuando estás cansado no lo cambian nunca vamos a ver voy a dejar movidas rápidamente a ver que prefiero que prefiero que se concentra o que se diluya yo creo que se concentra porque al final siempre hacen más daña lo mejor no se puede ¿no? obviamente obvio semilla matraz vamos uno de estos por aquí de hecho hazme más ya que puedo las jeringas las jeringas jeringas para vender de momento esto y esto vale 8 y 9 oh nuestro primer vasito de agua yupi que feliz me hace el recolector de rocía es que está guay la mecánica hombre antes era más fácil irte a un río y coger agua eso lo deberían volver a poner o sea porque a pesar de que el recolector de agua es una idea que está muy guapa y es una mecánica que está guapa podría seguir teniendo lógica el poder recoger agua del río y tener que y tener que cocerla y tal porque tarde o temprano harías recolectores de rocío para no tener que hacer precisamente eso ¿no? y ya está es sencillo lo que pasa es que como estaba el truco este de duplicar el agua pues la gente se hacía las fuentes estas en su propia base y es verdad que perdía sentido lo del agua perdón perdón que no he muteado vamos a ver esto era como no se que de una mina decía mining coil no se que no se cuanto anda mira si es verdad ya me acuerdo yo de este pues hace tiempo que no hago que no lo hago este de hecho el final puedes entrar por ahí es el final creo que hay mucho carbón eso está bien saberlo a ver si puedo pillar a alguien con el arco primero sale de aquí mira hay una por mi encantado de la vida ahora se te trinca vale parece que de momento solo hay una esto se hace bastante rápido porque no hay mucho que hacer esa flechita ya que tenemos pocas todo lo que se pueda recuperar bienvenido es vale ahora ya hay que bajar ya hay que bajar pues venga lo que recuerdo es que aquí si que se activaban unos cuantos de golpe no se si por ser de nivel 1 van a ser poquitos el carbón este es muy rico lo voy a señalar para el futuro porque vendremos aquí en vez de hacer una mina de carbón la tenemos que hacer pero es que aquí se puede sacar mucho carbón en varios lugares además está cerrado y dentro hay cositas vale y por aquí esto estaba cerrado si no recuerdo mal sé vale ahora tenemos que matar a los que salen de los lados vamos a ver eso de primeras amigos que te vayas hablando anda tú quédate ahí amigos ya está medio muerto así que vamos a hacer el truquito de tumbarte primero vale el problema es que la otra es una mamma mía así que o le metemos un buen flechazo si no esta va a ser super chunga ahí yo creo que con eso ya la dejamos bastante bien una cuchilla para ablandarla un poquito más ahí está bueno no ha sido no ha sido tan difícil como esperaba creo que aquí ya no queda ninguno más ¿no? un bollón de carbón que está de lujo pasa que no lo vamos a coger ahora claro obviamente una partida que nos trimeara la cogería sería tan loco loco y completista y así ya terminas el post y no vuelves nunca más claro nada me voy a quedar por aquí gentuza corre corre a ver si me pillas me quedo con la con la antorcha atrapado otro lo pisotea y lo humilla estamos un poco sin energía hay que recuperar hay que recuperar una para el otro lado hay que matar a este por lo menos para quitarnos ese del medio volvemos para acá otra vez recuperamos aquí la stamina arriba eso de que se haya quedado esto aquí flotante todavía Vamos a flechar, la damos por perdida. No pienso bajar. Bueno, ya llegamos aquí. Aquí habrá tres zombies más y se acaba. Creo. Hay un zombie. Ahí. Vamos a poner luz en nuestras vidas. Voy a poner la luz ahí. Ahí está. Hostia, pero ahí me da sombra justo, pero bueno. Un poco más abajo. Está medio muerto ya. Lo que pasa es que se va para ahí, a otro sitio. ¿Vienes, amigo? ¿Qué? Es claras que suben. No vienes. De aquí, amigo. Oh, me quedo sin flechas. Vamos a ver un puntito rápidamente. Vamos a ver un puntito rápidamente. A la siguiente ya la podemos poner, además, a pelear. Ven, acércate. Tú tienes que estar ya bastante blandita. ¿Me llega? Ahora. ¿Pero qué te digo? Te vas a comer un escopetazo. Madre, lo que aguanta. Mira que la hemos flecheado y todo, ¿eh? No hay más. ¿No hay más? La escalera, ¿eh? ¿Por qué no bajas, amigo? ¿Por qué no bajas, amigo? Oh. Eso sí que es un buen flechazo. Aparte nada. Oh, muchas cajitas. Esto sí da gusto, ¿ves? ¿A que sí? Así sí. Pincho de nivel 2, pues mira Pinchito de nivel 2, para coger más carne Pistolas que para venderla ya está, está clarísimo Toda bastante piedra, no Puñitos, venga Oye, ¿qué pasa con los puñitos que últimamente no... No podrán bajar por aquí, ¿no? Está cerrado Puñitos, ¿qué pasa con los puñitos? Tres nos quedan para llegar al nivel 4 Y esto es todo lo que hay, ¿en serio? Sí, ahora sí, sí ¿Qué pasa, amiga? Bueno ¿Tú por qué corres tanto? Uno de los zombies más débiles del juego Y me mete 2 en vez de 1 O en vez de 0 Muchas gracias a todos por vernos, ya sea en Twitch, en Youtube, en definido o en directo En cualquier medio de vuestro alcance La verdad es que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo, sea el que sea Y nada, que tengáis una semana estupenda Seáis muy felices Os vaya muy bien en la vida, de verdad Y aquí seguiremos otro día, si queréis Para continuar con el arte colectivo que nos une a todos El arte digital multidisciplinar El octavo arte, los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego